¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo o ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo mi corazón si estoy de muerte Mi corazón si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poder hablarte en el oído Se quemará mi boca salivada Me la hace que me queme si